Si tu pasión es el fútbol, este es tu lugar. Estudia Dirección Técnica de Fútbol en el Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de Quito y vive el fútbol desde otra perspectiva. Practique en los mejores clubes a nivel nacional, rodéate de una comunidad de profesionales exitosos y haz de lo que más te gusta un estilo de vida. Con el respaldo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, inscríbete ya. Somos ISTFQ. Tu historia en el fútbol empieza aquí.